La alcaldesa accidental Dolores Marchena, el promotor del festival Juan Serván y la madre del pequeño Samuel Ana María Ramos han presentado hoy viernes el espectáculo cuya recaudación será destinada íntegramente a las terapias que debe recibir Samuel que padece lisencefalia y síndrome de West. En el festival que dará comienzo a las 9 de la noche participarán desinteresadamente el grupo municipal de baile al barracín y tres participantes en el programa de Canal Sur Televisión se llama Copla, Sandra Cabrera, David Cordobés y Sandra del Río. Además en el teatro actuarán también Juanlu Moreno, Antonio Montejo, David Vicent, Nela, Javier Ferrera, Charo López, Pepi Macías, Yolanda Figueroa, Rocío Alcalá y María España. El promotor del festival Juan Serván agradeció la labor desinteresada de los artistas que van a participar en el festival y el trabajo de la asociación Amantes de la Copla de la Línea y señaló que además de las entradas se puede adquirir una fila cero. Nos pusimos en contacto con ella hace varias semanas en la cual nos dio todas las facilidades para poder llevar a cabo todo este acto que vamos a hacer para nuestro amigo Samuel que, bueno, no tengo palabras de agradecimiento incluso para el ayuntamiento y para Loli. Y todos los concursantes de esto que estuvieron en el programa de Canal Sur, que es David Cordobés y Sandra del Río, y ahora también en última hora nos han puesto en contacto con nosotros Sandra Cabrera y todos los demás que no nos han puesto ninguna pega para poder llevar a este acto para Samuel. Yo desde aquí quiero decir que me voy a poner los puntos de venta en que se van a encontrar las entradas, a ver si podemos cumplir con el objetivo de vender todas las entradas y con este objetivo también lo va a cumplir Samuel. La madre del pequeño Samuel, Ana María Ramos, agradeció toda ayuda que se le haga llegar porque las terapias que necesita Samuel cuestan mucho dinero. Por ello agradece la asistencia y la colaboración de todos. Pues nada, decir que con la ayuda hecha del concierto lo que vamos, el dinero que se recaude es para las terapias de Samuel. Samuel necesita varios tipos de terapia y, claro, necesita mucho dinero que con esta ayuda pues sería para eso, para él, para sus terapias y sus cositas. Y nada, agradecer a todo el mundo que vaya y que os espero el día 12 de septiembre en el teatro. La alcaldesa accidental, Dolores Marchena, señaló que Samuel necesita de la colaboración de todos los vecinos de San Roque. Además agradeció a todos los artistas que se han sumado a este cartel para este importante Festival Benéfico. Un acto benéfico, solidario, en el que vamos a colaborar desde la propia Delegación de Cultura y me acompañan en la mesa, en este caso, Ana María Ramos y Juan Serván, que han sido quienes se pusieron directamente en contacto con el ilustre Ayuntamiento de San Roque y directamente con la Delegación de Cultura en este caso. Y, como saben, nos sumamos en este tipo de actos benéficos y más si podemos ayudar a un pequeñito, a un sanroqueño, a Samuel, viven en la zona de Taraguilla y, por supuesto, necesitan de nuestra colaboración, de todos los vecinos y vecinas de San Roque, que sin duda espero que estemos acompañándoles el próximo viernes 12 de septiembre, a partir de las 21 horas, en el Teatro Juan Luis Galeardo y han preparado un cartel bastante importante, relevante, para sumar tanto Copla, como en este caso vamos a tener diferentes actuaciones de Copla, con algunos artistas, como podemos destacar a Sandra Cabrera. Algunos de ellos han participado en el programa que todos conocen de Canal Sur, se llama Copla, y quiero agradecer a todos ellos que se hayan sumado a este cartel tan importante para que entre todos podamos ayudar, como decía, a nuestro pequeño Samuel. Las entradas ya están a la venta al precio de 5 euros, en San Roque, en la Taquilla del Teatro y en la Asociación de Mujeres Carmen Brú, en Taraguilla, Kiosco San Palo, Carnicería Pineda y Panadería Antón, en la Estación, en la Churrería Palma, en Pueblo Nuevo, la Cafetería Etapas, en Guadiaro, Bar Cubano y Autoservicio Venancio, en Secadero, Kiosco Casuso, Restaurante Martín y Asesoría Muñoz y en Tesorillo Asador de Pollos Luis.